Alejandro Alejandro... La verdad que yo lo sigo sintiendo, o sea... Alejandro sigue estando en mí, o sea, un poco el pensamiento de que Alejandro no murió. La muestra que vamos a ver ahora es una muestra antológica de uno de los artistas más importantes del fin del siglo pasado en la Argentina, que es Alejandro Culopatua. Una de las cosas con las... con las cual más tuve que pelear como curador de la muestra fue contra el personaje Alejandro Culopatua, porque Alejandro sobre todo fue un personaje, una personalidad, es argentina post dictadura y de los 90, un personaje muy querido por artistas intelectuales de distintas ramas del arte, del teatro underground, de la música, de las artes visuales, y a veces ese personaje tan brillante opacaba a su propia obra, una especie, como yo digo en el texto, de Truman Capote, digamos. Y yo hice mucho rock más que modelo, yo hice mucho a Charlie García, a Fito, a Cerati, a Sandra, a Celeste, yo fui el fotógrafo del rock de los años 90. Tal vez no sea eterno, este inmenso amor que te tengo, Pregúntale a las estrellas, ¿qué sería de mis irellas? Solo Dios sabe nuestros destinos Una serie de retratos que tiene una doble función. Por un lado, era una de las obsesiones artísticas de Alejandro el retrato, y fue durante toda su carrera el tomo retratos, y además da una visión del mundo social del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!